Principales medios de comunicación israelíes informaron la noche del sábado que los franceses que huyeron tras atropellar en Tel Aviv a una ciudadana israelí llamada Liz Zeytuni fueron arrestados por la policía francesa por conducir a 156 kilómetros por hora. Según nos informa, los tripulantes del automóvil que golpeó a Zeytuni admitieron su culpabilidad, pero se negaron a ir a juicio en Israel por temor a ser víctimas del sentimiento antifrancés. Mientras tanto, el abogado de los acusados declaró que sus clientes se enfrentarán en Francia la pena de 10 años de prisión, la misma que enfrentarían en Israel pero sin poner en riesgo su integridad física. Sin embargo, fuentes legales israelíes informaron a principios del pasado mes que de ser juzgados en territorio hebreo, ambos acusados podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión. Por otra parte, la semana pasada la primera dama francesa, Carla Bruni, envió una carta a la madre de Zeytuni, en la que prometió que la justicia francesa se hará cargo de la situación.